Y es muy doloroso hablar, pero mereces saberlo. Un día estuve casada. ¡Quítate! ¡No dejas ver, gorda! ¡Oye, ya ponte a trabajar! ¡Eres un holgazán! Y tú cállate la boca, ¿sí? Pues... es que me casé dos veces. Vivíamos en un cuento de hadas. Damas y caballeros, la retadora Cindy Capo. Tranquila, Cindy. Has entrenado. Debes concentrarte. Y analiza, ¿cómo va a golpearme? Tras 20 peleas, seguía indicta. Entre el título y yo, solo había una persona. No es nada. Tienes que acabarla. ¡Sifani, stop! Cindy, escúchame. Sé que tienes miedo, pero confío en ti. Tú puedes ganar. ¡Al centro! ¡Vuelve a hacerlo y te quito un punto! ¿Oíste bien? ¡La tengo, la tengo! ¡Mira esto! ¡Ya no lo aguanto más! Perdí la paciencia y cometí el peor error de mi vida. ¡Cindy, no! ¡No! ¡Qué suerte! ¡No! 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 ¡George! ¡No! ¡Déjame salir! Si yo no la hubiera golpeado, esto no habría pasado. Yo me culpo por todo.